Bueno, creo que se cortó la transmisión. Bueno, estaba en que estoy aquí en la Ciudad de México y me faltaba venir a la última gala de la gran final de la Casa de los Famosos, un proyecto lleno de emociones que mueve masas enteras a nivel nacional, internacional, en todas las redes sociales, en todos los programas de televisión. Es un proyecto que sabe lo que hace y lo logran a la perfección, ¿no? Están los villanos, están los que son buenos, como en cualquier novela, como en cualquier película, porque si no hay eso, pues está muy complicado que se dé una trama, ¿no? En lo que sea, en un proyecto, en una novela, en una película, en lo que quieras. Siempre tiene que haber esas dos partes. Es que no sé si se está trabando o no. Bueno, el chiste es que ya se va a acabar este proyecto. Yo subí una foto a mis redes sociales donde decía que había cerrado siglos, que de ciclos, y pues sí, lo cerré. Efectivamente me dediqué a hacer mi vida, a estar con mi familia. No huí a ningún lado. Desde antes de que yo entrara a la Casa de los Famosos, mandaron a Oscar al Club León y me fui al Club León. Y bueno, empezó este gran proyecto que nos arriesgábamos porque nos decían que este proyecto estaba alimentado de hate. Y sí, es verdad, está alimentado de hate. Y cuando yo salí de la Casa de los Famosos, con mi mal juego, con malas decisiones, pedí disculpas a Brigitte ahí adentro de la casa y afuera hablé con las personas que tenía que hablar. Me llevaron al programa de hoy, donde me pusieron una barrera de cuatro conductoras que las consideraba, pues, no amigas, pero conocidas y compañeras de trabajo. Dije un comentario, el cual dije, Arat, X cosa en el programa hoy. No ofendí a nadie, no dije ninguna grosería, no me metí con el trabajo de nadie del programa hoy. Y cuando llegué me pusieron como santa inquisición a juzgarme y a decirme cosas. Salgo del programa y a la productora se le ocurre llamarme pendeja por todo el foro. Estando todas las personas ahí, cocineros, sutileros, vestuaristas, todas las personas que estaban en el foro de hoy. Y yo me enteré después porque ni siquiera la vi, ¿no? Y me lo aguanté, ¿no? La humillación que pasé ahí mientras yo había dicho que no iba a alimentar el hate. Dije, me voy a plantar, voy a aclarar esta situación que no fue absolutamente nada grave lo que dije. Ni ofendí a nadie, ni insulté a nadie, ni dije ninguna grosería a nadie, ¿no? Ni a la productora, ni a Legarreta, ni a Galilea, ni a Paul, ni a Negro, ni a nadie. Y así fue como me recibieron. Me lo aguanté porque dije, iba saliendo de la casa de los famosos, llegas toda vulnerable, no sabes ni qué, es el primer día, te avientan a los leones y no sabes ni qué está pasando. Día dos, voy a cuéntamelo ya. Programas donde llevo 15 años yendo, donde 15 años he estado ahí, donde hoy una conductora falta y yo ahí voy, ¿no? Todo. Y yo cuéntamelo ya y Nino Canón me dice que ahí no me va a pasar lo que me pasó en hoy, que ahí me van a tratar súper bien, que voy a contestar las preguntas que yo quiera, que yo me sienta cómoda, que voy a pasar un momento agradable. Y paso y me sacan una serie de videos que ya después los analicé y son cortos, sacados de contexto de cosas que yo había hecho, ¿no? Por ejemplo, lo de la lanzada de la alberca de Brigitte, que al final Gala y yo empezamos con ese juego y al final sacan cachitos chiquitos, ¿no? Y entonces me dicen, ¿qué opinas? Sin dejarme hablar. Y apenas voy a empezar a hablar o a decir y ya me están sacando videos de personas que hace 20 años no veo, que tuvieron 20 años para decirme las cosas o sacarlo a la luz, ¿no? Porque ni siquiera hay pruebas, ni siquiera hay nada, a inventarme cosas. Y entonces cuando termino ya ni siquiera me dejan de hablar y me llevan a unos mancos. Cuando salgo, sí es verdad que salgo enojada de lo de Nino Canón y fui a hablar con él y le dije, Nino, me acabas de dar una apuñalada por la espalda, me acabas de decir que yo me sienta cómoda, que me voy a sentir bien en este programa, que es mi casa, que todo, y Nino me apuñaló por la espalda poniéndome videos así. Y luego se justificó diciendo que había sido la directora de edición. Cintia Urias y Sofía Escobosa me escribieron para pedirme perdón de las cosas que se había dicho, que ellas ni siquiera estaban enteradas de lo que iba a pasar. Y entonces por segunda vez tuve humillación a nivel nacional y me lo aguanté. Y dije, ok, ya después viendo los videos dije, ¿qué es esto? Todo sacaba de contexto. Me fui a mi casa, dije que se reciclos, perfecto, empecé a hacer mi vida y de repente a nivel nacional siguen haciendo bullying indirecto. Mi casa, la que es Televisa, la que tiene los valores de no alimentar el hate, de crear este valor, conciencia, empatía, respeto, eso pasa. Y no digo que sea así todo Televisa porque conozco productores y conozco productoras que jamás se prestarían alimentar el hate de un programa de televisión, de lo que a ellos se dedican. Entonces, bueno, yo nada más lo quería comentar porque al final las cosas no tienen significado, tiene significado lo que tú le das. Y yo decidí no darle importancia a eso. Porque cualquier habitante de la Casa de los Famosos de esta temporada ha salido funado por lo que sea. Que si porque Maui, que por si se comen los mocos, que por si Ceniciento, que si por Llorat, que si por Gula Montes, que si por Karime y sus fans de Libia o de Árabe, no sé qué, que si el Potro con ningún reality ganado, que si yo, que si todos, que si Mayito, que si el hijo, que si no, que si... No hay habitante que no haya salido funado, pero todas las personas que dicen que el bullying, que no sé qué, es lo mismo que hacen en las redes sociales y no se va a acabar. Así estamos acostumbrados ya a hacerlo. Entonces, yo decidí cerrar los comentarios de mis fotos, pero ya no lo voy a hacer y van a estar abiertos a que me comenten lo que ustedes quieran. Y me dicen, es que no te da pena salir a la calle. No me da pena. Porque yo a la persona que tuve malos comentarios y que tuve problemas con ella en algún momento, yo le pedí disculpas dentro de la casa. Es la única persona. Mis demás amigos, a los que tengo afuera, hablé con ellos y me han dado su apoyo. Mi familia también. Nunca se ha metido mi familia a hacer una declaración, a crear hate, a hablar de alguien. Yo tampoco. De ningún habitante desde que salí hasta ahorita. ¿No? Y no lo voy a hacer. Ni mi familia tampoco, ni mi mamá, ni mis hermanas, ni nada. Para mí fue un proyecto que ya se terminó y que ha aguantado mucho, ha aguantado mucho. ¿No? Y no me pongo como víctima. O sea, yo sé los errores que tuve, yo sé las consecuencias que se tiene de esto y ha aguantado. Pero sí, no me gustaría quedarme callada de todo lo que pasó y cómo fui humillada por dos programas de mi propia casa. Y que me los aguanté. ¿No? Y que ni siquiera fueron para hablar conmigo y decir, oye, pues las cosas no eran así. Más que Cintia y Sofía Escobosa. Y fuera de ahí. Y lo siguen haciendo, que es lo peor. ¿No? Mientras no se han dado cuenta que como conductoras o como programas de la misma casa, no debes de tomar partido. Debes de ser imparcial ante la situación. Porque también son seres humanos todos los que fueron a los programas y cómo se ha tratado. Yo creo que alguien profesional no debe hacer eso, sino ser parcial con todos los invitados. No quiero decir que les hagan fiesta, ¿no? O sea, me da igual. Y a lo mejor no me vuelvo a parar ahí. También me da igual. No, porque al final no voy a estar dejando que me humillen y que me digan esas cosas a nivel nacional. Mientras yo no ofendía a nadie de ellos. Ni mientras yo no falté el respeto a nadie. Entonces, bueno, me voy a presentar en la gala del domingo. Me va a dar muchísimo gusto el que gane y se lo merece. Porque aguantar ahí tantos días está cañón. Y todo lo que se ha aguantado el Team Tierra afuera también está cañón. Porque ustedes no piensan que tienen familia, que tienen amigos, que tienen hijos, que tienen... Lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo veo como un proyecto. Al final se consigue a lo que se entra la casa de los famosos. Se vuelven muy famosos por donde sea porque todas las redes sociales están hablando de ellos. Mientras nuestro país está cayendo a pedazos un poco. Entonces, bueno, tómenlo como eso. Es un programa de televisión que termina en cuatro días. Se acaba el programa de televisión. Entonces, yo también quería levantar la voz. Yo también quería hacer notar lo que ha pasado. Y que al final le di la vuelta. Porque me fui a trabajar en mi paz mental. A estar con mi familia. A seguir mi vida. Estoy haciendo ejercicio. Me ha ambuleado muchísimo con mi cuerpo. Que si me arrana, que si gorda, que si no sé qué. Que adelante, lo han hecho por mucho tiempo. Ya a estas alturas, ya es como... No, me dicen. No le escondas la comida a tu hijo. Por eso es el hate. Imagínense. Por un mango. Que ahora ya sale la rosa de Guadalupe. Hacer un capítulo del mango. Imagínense la importancia. Entonces, bueno. Yo nada más se los dejo. Que entre más alimentemos el hate. Más va a seguir y seguir y seguir. Y eso depende a las personas que está pasando. ¿Cómo lo tomes? Yo le doy el significado a las cosas. Yo le doy el significado a las personas. De los comentarios de lo que vienen. Entonces, voy a abrir mis comentarios de mis fotos. Y expláyense. Digan lo que quieran. Si me quieren atacar, ataquen. Si me quieren poner cosas bonitas, pónganme cosas bonitas. Entonces, si es rating, pues es rating. Si es para mis redes, es para mis redes. ¿No? Y así las cosas. Por eso yo tenía que hablar y decir lo que me pasó. Siendo mi casa. Porque al final, Televisa es mi casa. Llevo 16 años ahí. 16 años trabajando para Televisa. Y que hagan esas cosas a nivel nacional. O que una productora me llame. Pendeja, pendeja, pendeja. Wow. ¿No? Mientras yo nunca hablé de ella. Yo hice un comentario y dije. Fue mi perspectiva. Y me paro ahí y pido perdón. Si lo que dije no fue cierto. Pero ya de eso. A decirme pendeja. O a Nino que me haya clavado un cuchillo por la espalda. O a Nino. Entonces, bueno. Este. Lo voy a tomar así. Vengo el domingo a la gala. No i a León tampoco. Como dicen. No i. Mandaron a mi esposo para trabajar allá. Y para allá me fui. Porque así es. Porque es mi familia. Y porque siempre los voy a apoyar. ¿No? Entonces. Agarrar fuerza. A levantarse como el ave fénix. Y a darle la vuelta a esto. Porque mi vida sigue. Porque tengo mi familia hermosa. Porque tengo amigas. Si tengo amigas. Aunque no sean del medio. Porque no todos te tienen que caer bien. Tienes derecho a que no todos te caigan bien. ¿No? ¿Cuánta gente de su trabajo no les cae bien? Y no pasa nada. ¿No? Sigues trabajando con ellos. Porque así es. Y yo he sido muy profesional en mi trabajo. Al menos en los proyectos en los que he estado. La casa de los famosos es otro rollo. Si tengo amigas fuera del medio. Si tengo amigos. Si tengo familia. Si soy muy leal a mis amigos. Entonces bueno. Solo quería alzar la voz. Porque. No se vale tan bien las humillaciones. Y. Tengo de verdad lo más importante que es mi familia. Y eso es lo que me va a soporte. Y eso es lo que me va a hacer. Resurgir como el ave fénix. Entonces. Yo le voy a dar la vuelta a la página. Yo salgo a la calle. No tengo de qué temer. Nada. Nada. Recibo amenazas todos los días. Sí. No las tomo en serio. No. Me llegan whatsapps. Whatsapps. A mi teléfono privado. De personas que ni conozco amenazándome. Qué ganan. No. Gente que me ha llamado asesina. Por un video que salió de una persona. Que tiene mil demandas en Estados Unidos. De una página que es totalmente falsa. Y que sube puras falsedades. Para generar rating. Yo no le voy a dar la importancia a eso. Pero si tú me llamas asesina. Y trabajas conmigo. Como pasó con uno de los empleados. De la casa de los famosos. Que subió un video diciéndome asesina. Y luego me lo topo. Y no sabe ni qué decirme. Digo. Si sabes que está atentando contra mi seguridad. Contra mi persona. Contra mi familia. Entonces. Ahí sí vienen los asuntos legales. ¿No? Entonces. Hay que ser más conscientes. Y al final da igual. Yo voy a salir de esta. Porque he salido de muchas. Y más. O sea. Por eso digo que a lo mejor. Esto no me ha afectado tanto. Porque. He tenido más problemas personales. Con lo de mis bebés. Con lo que sea. Que he salido adelante. Y esto no me va a tumbar. No me va a tumbar. Y ahorita me puse sentimental. Porque tenía muchas ganas. De decir por lo que ha pasado. Y a la única que le tuve que pedir disculpas. Fue a Brigitte. Y yo se lo pedí. En su momento. En la casa de los famosos. Y vean el video. Ya. Las consecuencias se pagan. Sí. Pero de eso. A que esté pasando eso. En mi televisora. Con gente cercana. Y así. Uf. Así que gracias por todos los mensajes de cariño. De amor que están llegando. Yo sé quién soy. Yo tengo mi familia. Mis amigos son los que saben quién soy. Así que. Para adelante. Me considero una mujer chingona. Y de esta voy a salir. De los que si quieran aprovechar de esto. Adelante también. Voy a dejar mis redes sociales abiertas. Para que se explayen. Para que digan. Para que comenten. Para que hagan. Todo lo que ustedes quieran. Gracias compadres. Los quiero mucho. A Bertz. A Beto Villa. A Pillo. Todos. A Maciel. Todos los que están aquí. Entonces. Adelante. Expláyense en mis redes sociales. Los que quieran dar amor. Y los que no quieran dar amor. Es un proyecto. Y tómenlo así. Como un proyecto. Y todos los que están adentro. Son seres humanos. Y son seres humanos que tienen familia. Entonces. Ay mi Phil. Gracias. Y he salido de muchas. Como les dije. Y esta no va a ser la excepción. Así que para adelante. Y. Por supuesto que no me va a quedar callada. Frente a esto. Milis. Te quiero. Así que. Les mando un abrazo a todos. Y a darle para adelante. Esto se acaba en cuatro días. Y. Muchas gracias a mi Jenny. A Pillo. A Beto. A Pauca Marena. A todos los que están conectando. Les mando un beso enorme. Y para adelante. Que no hay más.